El poeta asturiano Ángel González practicó mucho la ironía, la crítica irónica y en este poema, que es una fábula para animales, supuestamente, lo que hace es incluirnos a nosotros como el feroz y a veces enloquecido animal que somos. Basta para ello frecuentar las páginas de los libros de historia. Este poema lo refleja muy claramente. No somos la cumbre de la creación y sí que tendríamos que aprender mucha humildad en la relación con los demás animales y sobre todo en la relación con nuestros congéneres humanos. El poema se llama Introducción a unas fábulas para animales. Durante muchos siglos la costumbre fue esta, aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales, al imaginativo y sutil griego, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de la conducta humana, que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celenterios y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura, ya el hombre dejó atrás la adolescencia, y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro, para que el perro sea más perro, y el zorro más traidor, y el león más feroz y sanguinario, y el asno como dicen que es el asno, y el buey más inhibido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miras financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente, no cesaré de darle este consejo. Que observe al Homo Sapiens y que aprenda.